Hoy es lunes 20 de abril y te cuento sobre la carrera por conseguir una vacuna contra el coronavirus. Una empresa gigante que se declara en bancarrota. WhatsApp permite más participantes en sus videollamadas y todo el mundo tecnológico, musical y deportivo. Y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, ¡allá vamos! Hay más de 70 proyectos de vacuna contra el coronavirus en proceso, según la Organización Mundial de la Salud y otros rastreadores. Algunos de estos programas se han movido con velocidad histórica a las pruebas en humanos. Ahora se están probando 5 vacunas experimentales en humanos, dos en los Estados Unidos y tres en China. Business Insider publica que esto es solo la punta del iceberg. 11 vacunas adicionales están listas para comenzar las pruebas en humanos este 2020. El grupo Neiman Marcus buscará protegerse contra la bancarrota esta semana, convirtiéndose en el primer gran operador de tiendas departamentales de Estados Unidos en sucumbir a las consecuencias económicas del brote de coronavirus. Esto lo informó la agencia Reuters. La compañía que tiene su sede en Dallas y está cargada de deudas, se quedó con pocas opciones después de que la pandemia la obligara a cerrar temporalmente sus 43 locales de Neiman Marcus, unas dos docenas de tiendas Last Call y sus dos tiendas Bergdorf Goodman en la ciudad de Nueva York. WhatsApp considera realizar algunos cambios realizados con las videollamadas para que más de cuatro usuarios puedan unirse a la conversación. Esto se adecua a las necesidades de los internautas en medio de la pandemia y la empresa anunció que los responsables de la aplicación van a ampliar el número de personas que pueden unirse a las conversaciones tanto en sonido como en imagen. Las opciones podrían ser de 6, 8, 10 o hasta 12 participantes o incluso más. La información no se hizo oficial y será cuestión de esperar las próximas actualizaciones. Michelle Obama está abriendo algunos de sus libros ilustrados favoritos. La ex primera dama leerá en voz alta en transmisiones en vivo gratuitas durante las próximas cuatro semanas para los niños atrapados en casa. Este lunes empieza el ciclo Lunes con Michelle Obama. Va a leer en voz alta un libro infantil clásico diferente y el ciclo va a ir hasta el 11 de mayo. Cada una de las lecturas de Michelle Obama se transmitirá en vivo simultáneamente en la página de Facebook de PBS Kids y en el canal de YouTube y también en la página de Facebook de Penguin Random House. Los videos van a permanecer disponibles para verlos on demand en cada plataforma posteriormente. A vos que estás escuchando este podcast te pido nos sigas en redes sociales. Estamos en Instagram como arroba franco informador al igual que en Facebook y en Twitter arroba franco informa. De esta manera podemos saber qué te gusta escuchar y armar los episodios de acuerdo a tus gustos. Netflix publicó en YouTube un total de 10 títulos educativos disponibles sin registro ni pago alguno para todo aquel que quiera verlos. Mediante esto pueden ayudar a profesores y estudiantes. La lista de videos educativos que se encuentran en YouTube incluyen algunos especialmente populares de la plataforma de streaming como Our Planet sobre la naturaleza o Abstract sobre el mundo del diseño y el arte. Cada uno de los documentales viene acompañado de una guía y otros recursos para profesores con los que discutir y comentar los títulos con sus alumnos. El Big 3 del tenis mundial formado por Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic está impulsando la creación de un fondo para ayudar a los jugadores en dificultades económicas debido a la pandemia de coronavirus. Esto explicó Novak Djokovic en las redes sociales. El tenis mundial está suspendido desde principios de marzo y al menos hasta mediados de julio con el aplazamiento a septiembre de Roland Garros y la anulación de Wimbledon debido a la pandemia mundial. Y según cuenta Sky Sports, UEFA no modificará la sede de la final de la Liga de Campeones, pero sí va a cambiar la fecha de la definición. El partido por el título sería en principio el sábado 29 de agosto en el Estadio Olímpico Atatürk de la ciudad de Estambul, en Turquía. Por su parte, la Europa League culminará el miércoles 26 de agosto en el Arena Gdansk de la localidad de Gdansk. El comité ejecutivo de la UEFA se va a reunir por videoconferencia este jueves 23 de abril para actualizar y discutir los últimos desarrollos sobre el impacto causado por el brote de coronavirus en el fútbol europeo. Y el piloto monegasco Charles Leclerc de Ferrari se impuso este domingo en el Gran Premio Virtual de China. Desde el simulador de su casa ganó por delante del tailandés Alexander Albon de Red Bull. Tras 28 vueltas con el juego F1 2019, el monegasco logró su segunda victoria, esta vez con Albon II y el especialista en videojuegos Wanzhou en tercer lugar. El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, terminó en la décimo quinta posición y el golfista inglés Ian Poulter fue décimo noveno y último de los que acabaron la prueba. El éxito fue absoluto. One World Together at Home con algunos de los artistas más conocidos del planeta terminó recaudando 127 millones de dólares que irán destinados a la Organización Mundial de la Salud, concretamente a su Fondo de Respuesta Solidaria frente al COVID-19 de la OMS. El especial de One World Together tuvo ocho horas de música con un recorrido impresionante de las voces de los mejores artistas. Y un final emotivo, ya que con Celine Dion, Lady Gaga, Lang Lang, Andrea Bocelli y John Legend interpretaron el dúo que hicieron Celine Dion y Bocelli, The Prayer. El gran pianista Lang Lang acompañó a los cuatro cantantes. The Prayer, que originalmente fue grabada por Dion y Bocelli en dos versiones individuales en solitario para la película Quest for Camelot en 1998. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora.